Hola a todos, bienvenidos a este video. Seleccionar un bolso correcto va a existir algunas causantes que influirán en tu elección, pero mira estos hermosos bolsos que están aquí en este video para que puedas decidir. Los metalizados o brillantes trabajan de forma semejante a los colores neutros y puede contribuir a realizar un atuendo en vez de desviar la tensión de él. Bienvenidos. Música Un espacio ideal en tu closet. Puede tener en cuenta adquirir un bolso verde y añadir un toque de este color que es muy combinable. Estos bolsos van especialmente bien con vestimenta que nuestros colores brillantes como rosas, morados, amarillos o rojos. Pero los bolsos verdes además tienen la posibilidad de alegrar looks más neutros, como los negros, los marrones o los blancos. Música ¿Y qué tal el clásico bolso negro? Es el perfecto. El negro es un color que se adapta a cualquier tono, diseño, tendencia o textura. Esto lo convierte en el color clásico ideal para todo tipo de prendas. Pero debes de saber cómo sacarle partido sin dejar de lucir elegante a la moda y original. Música Y color canela o nudo. Los bolsos de color que tienen la posibilidad de hacer una enorme adición a su recopilación de bolsos. Porque del mismo modo que los bolsos negros mezclan con todo. Busque colores tostados como el beige, el marrón medio, para asegurarte de que tu bolso coincida con sus configuraciones de guarda ropa. Bueno, cuéntame cuál de estos nunca usarías o por lo contrario, lo quieres incluir en tu closet y en tus outfits. Déjame tus mensajes y por favor no olvides suscribirte. Música 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 Música